Muy buenas a todos, yo soy Clou y vamos a hablar del fontanero más famoso de la historia, Mario. Les voy a estar hablando de su historia, su legado y muchísimas curiosidades. Cabe destacar que en este video nos vamos a centrar en un enfoque directo al personaje y a su línea de juegos principales o más influyentes, dejando para otros videos ejemplos como remakes, remastered o juegos del estilo Mario Kart, Mario Party, etc. Así que sin dar más vueltas, ¡empezamos! Mario es uno de los personajes más importantes en la historia de los videojuegos, y no solamente es importante por ser un ícono reconocido mundialmente, sino que también por ser un personaje que revolucionó el mundo de los videojuegos en muchos aspectos y en distintas épocas. Nuestro fontanero favorito pasó por varios oficios, distintas apariencias y una infinidad de juegos a lo largo de su historia. Mario apareció por primera vez como protagonista en el juego arcade Donkey Kong en el año 1981. Su nombre originalmente era Jumpman y laburaba de carpintero. Por las limitaciones técnicas de la época, varios aspectos de su estética se definieron de esta manera. En vez de llevar una sonrisa, se le puso un bigote, como no podían darle animación al pelo, le pusieron una gorra y para que sus brazos se puedan distinguir bien, las mangas se pintaron de azul y se colocaron guantes blancos. El juego fue desarrollado por Nintendo para las máquinas arcades y fue diseñado por la mente maestra de Shigeru Miyamoto y supervisado por Gunpei Yokoi. El juego fue un buen en la época, siendo un éxito total. El primer juego en el que apareció nuestro simpático bigotón se pensó y se ideó exclusivamente para que Nintendo pueda lograr ganar mercado en los territorios norteamericanos. Fue tan exitoso que los personajes se veían en todas partes, cajas de cereales, publicidades, dibujitos animados y mucho más. El primer paso de Mario fue gigante, siendo pionero en el género plataforma. Pero el futuro de Mario recién estaba empezando y nadie podría haber predicho el impacto que iba a lograr a lo largo de los años. Sin embargo, no todo fue color de rosa y todos tenemos un lado oscuro, incluso Mario. En 1982 apareció por segunda vez en el juego Donkey Kong Jr. En esta entrega, el hijo de Donkey Kong tenía que rescatar a su padre de una jaula custodiada por Mario. Sí, Mario fue el villano. Nuestro héroe se desvió de su camino y sufrió problemas de personalidad múltiple cambiándose de bando. Pero Mario volvería a su estado natural de buena gente y estaría de regreso en su tercer juego denominado Mario Bros. Que saldría un 14 de julio de 1983 para las máquinas arcades. En esta entrega, nuestro héroe cambiaría de nombre definitivamente al tan emblemático Mario. Este nombre fue colocado como un homenaje al propietario de las primeras oficinas de Nintendo en América, Mario Seagale. Cuenta la leyenda que Nintendo en sus primeros pasos por América se retrasó en sus pagos de alquiler. Lo que causó que el dueño de las oficinas, Mario Seagale, los fuera a ver personalmente. Tras una intensa discusión, finalmente el propietario confió en las palabras de aquel entonces presidente de Nintendo of America, Minoru Warakawa, que la empresa saldaría la deuda. Los directivos de Nintendo valoraron tanto esta acción que decidieron inmortalizar el nombre de este hombre en su personaje estrella, Mario. Pero el cambio de nombre no sería lo único destacado en esta entrega. Mario también cambió de profesión, pasó de ser carpintero a plomero y lo más importante fue que también conocimos a su carismático hermano menor Luigi. En el año 1983 también veríamos a Mario dar sus primeros pasos a las consolas portátiles de las clásicas y conocidas Game & Watch. Tuvo juegos como Mario's Bombs Away, nuestro bigotón, se calzó las botas de soldado y tenía que trasladar una cierta cantidad de bombas y entregárselas a su capitán para derrotar al ejército enemigo. Mario's Cement Factory, en este título vamos a controlar a Mario como en una especie de construcción en el que debemos ir pasando por unos ascensores controlando que el cemento llegue a su destino correctamente. El siguiente juego sería Donkey Kong 2, que era un juego muy similar al que ya mencionamos antes del Donkey Kong Jr. Y llegamos al año 1985, el año en que Mario daría el salto más grande de toda su vida, con el juego Super Mario Bros. Super Mario Bros. fue uno de los juegos más revolucionarios en la historia de los videojuegos. Es un juego que incluso en la actualidad se sigue analizando y aprendiendo de él. Si bien ya conocíamos juegos del tipo plataformas, como Pitfall, Super Mario fue mucho más allá de todo y definió las pautas y la forma definitiva de cómo serían los juegos del género hasta la actualidad. Con Super Mario Bros. nos encontramos con la novedad de poder avanzar totalmente en scroll lateral sin cortes en el mismo escenario o sin una pantalla fija, logrando dar la sensación de avanzar por completo en el nivel hasta llegar a la meta. La mente brillante detrás de este icono sin precedentes fue principalmente Shigeru Miyamoto. Este hombre, junto a su mano derecha Takashi Tezuka y un gran equipo, fueron los encargados de darle vida a este título. En aquellas épocas, la industria estaba pasando por un momento muy crítico, en el que el consumo de los videojuegos había bajado rotundamente. El mercado se había saturado por una oleada enorme de juegos clones de baja calidad y el boom de las computadoras caseras, lo que provocó una gran baja en el consumo de los videojuegos. Pero fue gracias al éxito de Super Mario Bros. quien impulsó a la NES al éxito rotundo, logrando de esta manera revivir el mercado de los videojuegos. En Super Mario Bros. se definió el rumbo general que tomaría la franquicia a lo largo de los años. En este juego se vieron por primera vez los power-ups, la división de niveles por mundos, la bonificación de las 100 monedas y la meta final que sería rescatar a la princesa. También escucharíamos por primera vez el tan mítico y conocido Dem musical que seguiría siendo el mismo incluso en la actualidad. También aparecieron por primera vez tres de los personajes más importantes de la saga. La princesa Toastool, actualmente llamada Peach, el rey Koopa, el actual llamado Bowser y el simpático honguito Toad. Super Mario Bros. fue uno de los juegos más vendidos de la historia y el más vendido de la serie, vendiendo un total de 48.240.000 unidades. Además, fue uno de los juegos más influyentes, estandarizando el género plataformas de scroll lateral e inspirando a muchas otras compañías a realizar juegos con un estilo similar. Dentro de los 8 y 16 bits, Mario seguiría siendo la estrella y un icono ya arraigado y querido por todo el público. Nuestro bigotón superventas, junto a su hermano Luigi, seguiría siendo el protagonista en muchas secuelas. Breaking Crew salió también en 1985 y es un juego de lógica y acción en el que Mario fue como una especie de albañil que portaba un martillo con el cual tenías que destruir varios objetivos. La gracia del juego era que tenías que analizar bien el escenario y tus movimientos antes de emplearlos, ya que una vez que realizabas cierta acción no habría vuelta atrás, salvo que pierdas una vida. En 1986 llegaría la secuela directa de Super Mario, Super Mario Bros. de Lost Levels. Este juego vería a la luz únicamente la región japonesa y recién se estrenaría mundialmente muchísimos años más tarde. El juego es muy similar al primero, pero con una dificultad abismalmente alta y agregando como novedad principal al champiñón venenoso, que tiene como función principal ser un enemigo. En 1998 se estrenaría Super Mario Bros. 2. Como el juego anterior, Super Mario de Lost Levels, era demasiado complicado a nivel jugable, esa versión fue reemplazada en los Estados Unidos por Super Mario Bros. 2. A su vez, esta versión la basaron en otro juego llamado Yume Koujo Doki Doki Panic. En este juego vamos a poder elegir entre los cuatro protagonistas, Mario, Luigi, Toad o Peach. También aparece por primera vez el personaje Birdo, quien sería el villano del juego. También en 1998, pero en Japón, saldría por primera vez Super Mario Bros. 3. Es la tercera entrega de la línea Super Mario y uno de los más queridos por los fans. En este título logran dar una definición total en la franquicia. La jugabilidad se pulió al máximo y técnicamente se veía genial. En esta entrega se implementaron nuevos powerapps, nuevos enemigos y nuevos mundos. Este sería el título donde veríamos por primera vez a los Koopalinks. En 1989 saldría a la luz Super Mario Land. Es el primer juego de la serie que salió para la consola portátil Game Boy. En este juego, nuestro objetivo principal será rescatar a la princesa de las garras del malote Tatanga. Lo curioso es que esta vez no fue Peach la secuestrada, sino que en su lugar fue Daisy, siendo la primera vez que aparecería esta princesa en los juegos de Mario. En 1990 se estrenaría otro de los juegos más queridos de Super Mario. Super Mario World. Este fue el primer salto de Mario a los 16 bits. Contaríamos con powerapps nuevos, nuevos diseños de niveles y mundos, la posibilidad de guardar la partida y tendríamos como compañero de aventura al dinosaurio Yoshi. Ya que mencionamos a este tierno dinosaurio, te cuento que su creador, Shigeru Miyamoto, tenía ideado agregarlo como mascota de Mario desde que empezó la producción del primer Super Mario Bros. Sin embargo, por limitaciones técnicas, no pudo cumplir con su objetivo hasta mucho más adelante, con una consola más potente como lo fue Super Nintendo. En el año 1992 llegaría Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Es la segunda entrega del primer Mario Land. Acá aparecería por primera vez Wario, quien es el jefe final. En 1995 se estrenaría Super Mario World 2 Yoshi's Island. Este juego es uno de los más lindos a nivel artístico y gráficamente. Con un nivel de detalle precioso en esta entrega, Mario es un bebé indefenso y quien se encarga de cuidarlo sería el mismísimo Yoshi. En este título aparece por primera vez Baby Bowser y Kamek. En 1996 llegó Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Fue el primer juego RPG de la saga Super Mario. Acá aparecerían personajes muy queridos como Malou y Gino. Mario fue todo un boom en los años 80 y 90. Gracias al éxito comercial que cosechó con sus juegos, se hicieron series de televisión, se distribuyó muchísimo merchandising y hasta llegó a Hollywood con un film. Que bueno, fue un poco bastante polémico. Pero en el año 1996, Mario daría su segundo salto más grande en la historia de los videojuegos. Con uno de sus títulos más importantes y revolucionarios. Super Mario 64. Lo mismo que hizo Super Mario en el año 85, lo hizo nuevamente en los años 90 con el salto a las tres dimensiones. Si bien los juegos en 3D existen desde la época de los años 80, la gran mayoría eran de una perspectiva en primera persona, como por ejemplo Wolfenstein. También existían juegos como Floating Runner, pero no te daban una libertad en el manejo de la cámara. En esas épocas, no existía un patrón en juegos en 3D y muchos juegos no utilizaban bien el recurso de la cámara. Y muchas veces, eso hacía que la experiencia jugable no sea de la mejor. Pero Super Mario 64 logró ir más allá de todo logrando establecer un estándar en las plataformas de tres dimensiones. Era la primera vez que veíamos a Mario con una perspectiva en tercera persona, con una cámara libre, donde podíamos ver los movimientos del bigotón desde cualquier ángulo. La cámara también se iba ajustando automáticamente para otorgar una experiencia jugable dinámica y certera. El salto del 2D al 3D que dio el bigotón se sintió de una manera natural y fluida. Super Mario 64 sería el responsable de establecer un estándar jugable y definitivo en este tipo de juegos. El juego también nos otorgó un cómodo y conciso control, donde podríamos manejar a Mario de manera libre y precisa, explorando un entorno en 3D como nunca antes se había visto, dándonos una sensación de mundo abierto real. En esta entrega también, sería la primera vez en que nuestro bigotón tendría su propia voz. La persona encargada de esta labor fue Charles Martinet, quien también se encargaría de dar su voz a muchos otros personajes como Luigi, Wario, Waluigi, Bebe Mario, Bebe Luigi y Toadsworth. Actualmente, Charles sigue brindando la voz a todos los personajes mencionados. A partir del año 2000, nuestro fontanero favorito seguiría apareciendo a lo largo de muchísimas entregas más, entregándonos distintos juegos como Paper Mario, este juego salió en el año 2000 y fue un juego RPG con las características principales de la franquicia, con un apartado artístico que simulaba como si todo el juego estuviera hecho de papel. En el año 2002, se estrenaría Super Mario Sunshine, un juego con las mismas mecánicas que nos presentó Mario 64, pero con un cambio gráfico abismal. Como novedad principal, Mario tendrá que usar un aparatito de agua llamado Flood, que nos servirá para distintos propósitos. En este título, aparece por primera vez Bowser Jr. Y como dato adicional, el exitoso shooter de Nintendo actualmente, Splatoon, claramente tomó como referencia muchas cosas del Mario Sunshine. Pese a que Nintendo nunca declaró nada al respecto, las similitudes son muchas. En el 2004, se estrena la segunda entrega RPG de Paper Mario, Paper Mario y la Puerta Milenaria. Y llegamos al 2006, con el tercer salto más grande que daría Mario en los últimos años con el juego New Super Mario Bros. Este título regresa a la clásica fórmula que nos ofrecían los Super Mario clásicos de la NES y la SNES, pero adaptándolo a los tiempos modernos. Como comentábamos antes, el género plataformas en 2D fue uno de los más populares en los años 80 y 90. Pero con el salto a las tres menciones, la gente en general fue perdiendo el interés por este tipo de juegos. Sin embargo, fue con la llegada de New Super Mario Bros. para la consolita portátil DS, que nuestro bigotón se encargaría de popularizar este género nuevamente. New Super Mario Bros. fue un boom, siendo uno de los juegos más vendidos de la historia, vendiendo un total de 30.800.000 unidades. En 2007, llegaría el juego que tocaría el techo máximo de Mario en las tres dimensiones, Super Mario Galaxy. Con un apartado técnico de lujo, una jugabilidad única y pulida al máximo, sumando una banda sonora orquestada, Super Mario Galaxy se ubica en el podio como uno de los mejores Super Mario de toda la historia. En este juego, aparecería por primera vez Rosalina y Destello. Tras el éxito comercial en ventas de New Super Mario Bros. para Nintendo DS, en el año 2009 saldría una versión similar para Nintendo Wii, New Super Mario Bros. Wii. El juego mantiene la misma esencia que el de DS, pero mejorando la calidad gráfica y añadiendo como principal característica poder jugar hasta cuatro jugadores en la misma consola. Este juego también se ubicó en el podio como uno de los más vendidos de la historia, vendiendo un total de 30.280.000 unidades. Mario seguiría con un ritmo muy activo, siendo la estrella en muchísimos juegos a partir del 2010. En este año, veríamos una de las secuelas más esperadas, Super Mario Galaxy 2. El juego se encuentra al mismo nivel de calidad que nos dio el primer Mario Galaxy y se implementó como novedad principal contar con Yoshi como aliado. En 2011, llegó Super Mario 3D Land. En este título, veríamos por primera vez el salto de Mario a las tecnologías 3D que nos otorgaba la consola portátil 3DS. En este juego, la novedad principal es que se mezcló la dinámica de un plataformas en 3D, como era Mario Galaxy, con uno en 2D, como Mario 3. En 2012, llegarían dos títulos nuevos de la línea New Super Mario. New Super Mario Bros. 2 para Nintendo 3DS y New Super Mario Bros. U para la consola de sobremesa Wii U. En 2013, se estrenó Super Mario 3D World, un juego con una temática similar al 3D Land de 3DS, pero con un cambio gráfico abismal. Distintos power-ups y con la novedad principal de poder jugar hasta 4 jugadores en la misma consola. En 2015, llegaría Super Mario Maker. Celebrando el trigésimo aniversario, Nintendo nos quiso dar un Mario distinto, en el cual nosotros mismos podríamos crear los escenarios a nuestro gusto, pudiendo compartir estos mismos con cualquier jugador del mundo. El juego fue tan exitoso que salió una versión para la Nintendo 3DS y actualmente salió la segunda entrega para Nintendo Switch. Y llegamos al 2016, con el primer salto de Mario a los dispositivos móviles con el juego Super Mario Run. Conservando un estilo jugable similar al que vimos en los New Super Mario Bros., Nintendo adaptó la jugabilidad para poder jugar con una sola mano en el móvil. El juego fue todo un éxito, en solo 3 días, se descargó un total de 37 millones de veces. En 2017, llegó el último título hasta el momento de Mario con una perspectiva en 3D, Super Mario Odyssey. En este juego, tenemos como novedad principal a nuestro original compañero, Cappy. Este simpaticón sombrerito le otorga a Mario la habilidad de poder transformarse en cualquiera de sus enemigos, desde un tiranosaurio Rex hasta un simple Goomba. En esta entrega, volvemos a un estilo de Mario plataformas íntegramente en 3D, como el clásico Mario 64. El juego fue todo un éxito, vendiendo hasta el momento un total de 15.380.000 unidades. Mario lleva en el mercado de los videojuegos 39 años. Todos sus juegos son geniales y de una calidad altísima. Seguramente, algunos serán mejores que otros y todos tendremos nuestro juego favorito de Mario. Pero es indudable que la experiencia que nos otorga cada juego de Mario es única y genial. Nintendo nunca se confió con su personaje estrella y siempre lo cuidó al máximo. Incluso tras el éxito de cada entrega, siempre buscó darnos una experiencia nueva. Nintendo siempre trabajó en cada detalle, desde la innovación, la jugabilidad, la banda sonora y la calidad artística y gráfica, para asegurarnos que siempre que juguemos a un Mario, la pasemos genial. A lo largo de sus años, el bigotón fue creciendo y evolucionando de una manera muy natural, pero a su vez inmensa. Ser testigo de casi toda esa evolución fue un privilegio enorme para mí, y esperemos poder seguir viendo a este simpático bigotón por muchísimos años más. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse y dejar sus me gusta si están conformes con el contenido, y si creen que se me pasó algún detalle importante en la historia de Mario, no duden en dejarlo en los comentarios. Sin más que decir por el momento, nos vemos en la próxima, bye bye.